¡Hola, frikis! Bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Wonder Woman 1984. Bueno, y por fin hemos podido ir a ver la película de Wonder Woman, con los retrasos que ha tenido, pero bueno, ya está aquí. Ya hemos ido al cine y, en principio, voy a hacer un pequeño apartado primero, sin spoilers, evidentemente, comentar un poco la película, lo que me ha parecido, luego hablaré ya con más detalle, con spoilers y tal. Entonces, en principio, pues la película me ha parecido muy continuista con la anterior, la directora es la misma, es Patty Jenkins, y la verdad es que la película es muy parecida, es muy del estilo, a lo mejor un poquito más colorida, y luego tiene la cosa que tiene, no sé, una película de orígenes, que te permite desarrollar más otra serie de cosas. Al final, pues cuando tú haces una película de orígenes, pues te tira 30, 40 minutos, una hora, explicando un poco de dónde viene el protagonista, por así decir, esto de los altas aquí, con lo cual ya tienes un protagonista asentado, entonces puedes centrarte en otras cosas, como desarrollar más los villanos, desarrollar más la trama, y bueno, por ejemplo, una cosa que se ha resentido hasta cierto punto, aunque a mí tampoco me ha afectado, es que Temistira prácticamente no sale, no se habla casi nada. Sí que es verdad que al principio hay una escena muy potente sobre Temistira, bastante larga, pero ya, más allá de eso, pues de Temistira no se vuelve prácticamente a hablar, o sea, realmente, pues de Diana, de su pasado y tal, hay muy poquita cosa. Se centra más, a lo mejor, en Maxwell Lord, en Cheetah, bueno, en Bárbara Minerva, etc. En cualquier caso, pues la película me parece que está, pues, más o menos al mismo nivel que la anterior, en ese sentido. En cuanto a los personajes, sin meterme en spoilers, bueno, evidentemente, Wonder Woman, Diana, pues, fantástica, como siempre, Gal Gadot, tan guapa, tan maravillosa, además, con esa sonrisa que te transmite, que te hace, te alegra el día, digamos, verla, entonces, bueno, la verdad es que ningún pedo sobre ella. Luego, el tema de la vuelta de Stephen Trevor, de Chris Pine, está más o menos explicado, quiero decir, cuando ves la película lo entiendes, y no me chirría, no es necesario, porque realmente no es necesario, pero también te ayuda un poco a entender a Wonder Woman y a ver un poco su evolución, o sea que, dentro de lo que cabe, pues no está mal, y no tiene, además, no está traído con pinzas, ni mucho menos. En cuanto a Bárbara Minerva, la que hace de Cheetah, creo que es Cheetah, no lo sé muy bien, es un personaje que, bueno, la verdad es que el desarrollo, el CGI incluso, me han gustado, lo que pasa es que, claro, es un personaje de DC que apenas conozco, yo soy poco lector de DC, muy poquito de Wonder Woman, por no decir nada, o sea, de Wonder Woman he leído cosas cuando tienen que ver con la Liga de la Justicia, o aparecen arcos de otros personajes, pero, en sí, el personaje, pues, me ha parecido interesante, no sé si tiene algo que ver con los cómics o será completamente distinto, pero, bueno, el típico personaje así, apocado, que se encuentra con mucho poder y se acaba medio villanizando. De todos modos, tiene un poco más de trama, todo eso, que tampoco voy a contar aquí. Y el que más me ha gustado ha sido Maxwell Lord, el personaje interpretado por Pedro Pascal, la verdad es que me ha parecido muy bueno, me ha parecido muy distinto de lo que me esperaba, o sea, yo no me esperaba este tipo de personaje cuando había visto los trailers, me esperaba otra cosa muy distinta, luego ya con spoilers hablaré un poco más de eso, pero, vamos, la verdad es que la interpretación de Pascal está muy bien, chirría un montón verle rubio y sin migote, la verdad, o sea, estamos tan acostumbrados a verle moreno con migote, desde Narcos, pasando por Juego de Tronos, incluso en El Mandaloriano, va con su bigote, o sea, es tan característico que cuando le ves sin bigote te chirría más que el propio Superman. Y en cuanto a la trama en general de la película, pues me parece correcta, o sea, no me parece una maravilla, pero vamos, me parece que está bien, tiene pues un gira en torno todo a un objeto místico que están buscando, que es el que está desarrollando, vamos, dando todo este tipo de acontecimientos, todo lo que pasa durante la película, que, bueno, pues, relaciona hasta cierto punto a Mass Warlord, a Bárbara Minerva, y evidentemente a la propia Wonder Woman. ¿Qué es lo que no me gusta de esta película en general? Tampoco me gustó de la primera, y cuando se ponen muy místicos, o sea, a mí, yo no quiero decir que no me guste, pues que haya cosas un poco más allá de las peleas de Spiderman contra unos ladrones, o incluso de los Vengadores contra Ultron, peleas físicas, que haya algo más me parece bien, la pelea, la película de Doctor Extraño me gustó, pero cuando se ponen muy místicos, muy fantasiosos, las peleas ya son como mucho rayo por aquí, pues la pelea de Hades, por ejemplo, que dentro de que era más física que esta, digamos, no me terminaba de gustar ese estilo de peleas, me gustan más las peleas que veo yo, pues eso, más peleas físicas, y menos o hablar, o rayos por aquí, cosas por allí, y la pelea, por ejemplo, una pelea que a mí nunca me gustó nada, fue la pelea de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, de Star-Lord contra Ego, me pareció una pelea, pues, innecesaria, ¿vale? O la de Man of Steel de Superman contra General Zod, dentro de que tenía momentos muy físicos, y me gustan, pero tenía momentos que eran como muy, la cámara focando por ahí, por ahí, tal, rayos por todas partes, y no se ve ni lo que pasa, porque es todo tan, a otro nivel, a una escala tan grande, que no puedes ni controlarlo. Entonces, bueno, este tipo de tal, cuando metes además cosas ya de magia, de misticismo, y cosas así, pues, yo que sé, como en El Cuadrón Suicida, por ejemplo, o ese tipo de peleas, me fallan un poco, me cojean, me hacen menos gracia, aunque sí que son cosas que salen de los cómics, pero me chirrían un poquito. En general, entonces, ¿qué decir? Pues, básicamente, que es una película que recomiendo, que está al nivel, un poco, para mí, de la primera, y es, además, lo poco que tenemos ahora mismo en cines, y relativamente nuevo, relativamente reciente, o sea, no ya, pues, yo que sé, películas que llevan en cartelera ocho meses, porque no hay otra cosa. Entonces, bueno, por un lado, no puedes ir al cine a ver mucho más, y por otro lado, la película no está mal. No es de las mejores, o sea, no es de estas películas de superhéroes que salgas diciendo, Dios, qué bien me he pasado, me ha fascinado, me ha encantado, pues, yo que sé, no es un Endgame, un Infinity War, o algo así, pero, tampoco es una película mala, tampoco es un Escuadrón Suicida, ni mucho menos, o una vez de presa, es una película que está bien, es entretenida, cumple, tiene unos personajes que están bien, tiene, además, a Gal Gadot como Wonder Woman, que siempre está muy bien, y a un Pedro Pascal que me ha gustado mucho, entonces, es una película que sí que recomiendo ir a ver. Y ahora, ya con spoilers, lo primero que quiero hacer es resumir un poquito la película, comentar un poco lo que pasa, y luego ya hablaré un poco y demás de ella. Entonces, bueno, lo primero que tenemos, no voy a ir escena por escena, pero, bueno, tenemos una escena bastante larga, de Diana de joven en Temmistira, en una especie de carrera con otras amazonas, que básicamente nos viene a decir que la verdad es más importante que cualquier otra cosa, que tienes que ser sincero, tienes que... ese tipo de cosas. La escena empieza muy bien, lo que pasa es que se me hace bastante larga, que es una cosa que me pasa en esta película en varios momentos, y, bueno, viene a decir eso, que la verdad es muy importante, y tiene una parte, al final, un poco ñoña, que me sobra. Y ya cuando llegamos a los 1984, nos procesamos en los 80, la película está muy ambientada en los 80, de hecho, pues, yo creo que esta fiebre de Stranger Things, It y tal, que nos trae tanto las películas, las series y tal de los 80, que a la gente le está gustando mucho, se está explotando bastante, y esto es otro de esos ejemplos, o sea, se ve una ambientación muy ochentera, y, bueno, tenemos a Bárbara Minerva, que es una chica que trabaja en un museo al lado de Washington, no sé muy bien si es el Smithsonian o cuál es, trabaja en el mismo museo que Diana, y es una tía que, básicamente, es muy apocada, la gente pasa a ella, es una pingadilla, la gente la ignora, y trabaja con piedras y cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, Diana, al final, es simpática con ella, además la ayuda luego con un tío que la intenta, pues, acosar, no sé qué, no sé cuánto, entonces, como que la fascina. A Bárbara Diana le fascina. Y a todo esto, pues, le llega a Bárbara una especie de piedra de un robo que ha habido, que ha frustrado a la propia Wonder Woman, que no sabe muy bien lo que es, y que, pues, investigando, descubren que es una piedra, un objeto místico que, al parecer, concede deseos. Entonces, bueno, pues, Bárbara, más o menos, pide ser como Diana, Diana, evidentemente, pues, se ve que está hecha mucho menos a Trevor, pese a que han pasado muchos años, y, bueno, pues, ese sería un poco el deseo que ella querría, y luego también esto nos lo ata con un personaje que es más Westlord, que es una especie de empresario, parece que de una empresa como con mucho dinero, que trabaja con temas de petróleo y tal, que está buscando también esa piedra y se acerca un poco a la fundación, al museo y todo eso, para intentar conseguirla. ¿Qué pasa? Que esta piedra, pues, es la típica piedra con trampa. Es como la... En la película le llaman la pata de mono, la garra de mono, algo así. Básicamente, la típica reliquia, la que le pides un deseo, te lo concede, pero te quita algo a cambio. Entonces a Diana le trae a Trevor, aunque no físicamente, sino que dentro del cuerpo de otra persona está el alma de Trevor, entonces ella ve a Trevor, pero el resto de gente no. Pero a cambio le está quitando sus poderes. A Bárbara poco a poco la va convirtiendo en una mujer más atractiva, la gente se fija en ella, además es cada vez más poderosa, pero esa bondad, esa inocencia, esa buena gente que tenía dentro, poco a poco la va perdiendo. Y Maswell lo que quería era básicamente convertirse en la piedra, la piedra desaparece, él se convierte en esa piedra, y entonces la gente puede pedirle deseos a él. ¿Qué pasa? Que él a cambio, cuando alguien le pide un deseo, él lo concede, pero siempre por unas condiciones que le beneficien a él. O sea, yo qué sé, hay un je que le pide volver a recuperar el poder dentro de su país, en su zona, y él se lo da, pero a cambio, él se queda con parte de su petróleo, con parte de su gente, o lo que sea. Es un ejemplo, pero vamos, ese tipo de cosas. Entonces él básicamente lo que quiere es ir concediendo deseos a más gente para conseguir más cosas para él. Es como que le va pudiendo la ambición, y digamos que la ventaja que él tiene es el poder de conceder deseos, el inconveniente que él tiene es que se ha vuelto muy ambicioso. Digamos, su pega es esa. Entonces Diana, ayudada al principio por Minerva y sobre todo por Trevor, descubre que esa piedra es lo que es, de dónde viene y tal y cual, y que la forma de tenerla es o destruir la piedra, que en este caso sería más warlord, o, digamos, cancelar todos los deseos, que todo el mundo quita devolver el deseo o no quiere ese deseo. Entonces, bueno, evidentemente van a por más warlord, pero por el camino Minerva se interpone porque se da cuenta de que realmente la situación que tiene ahora es muy provechosa para ella, le gusta mucho y no quiere perderlo. Entonces poco a poco se va convirtiendo en la villana, digamos, que va a proteger un poco a este más warlord. Mientras tanto, en la película se van moviendo mucho por el mundo, acaban en Egipto, pasan muchas más cosas, de hecho hay una escena muy chula en la que Wonder Woman hace invisible un avión que no sé hasta qué punto. Yo me acuerdo que en la serie de dibujos de cuando éramos pequeños Wonder Woman tenía el lazo de la verdad y un avión invisible. No sé si es una cosa que tenía en todos los cómics o es una cosa que fuera exclusiva de la serie. La verdad es que, como ya he dicho, de Wonder Woman no controlo mucho, pero me pareció un guiño muy gracioso. Y bueno, pues Wonder Woman descubre que tiene que dejar ir a Trevor porque si no va a seguir perdiendo sus poderes, pero también le cuesta. La verdad es que al final deshacerse de estos deseos es una cosa que cuesta, pero bueno, al final tiene que despedirse de Trevor en una escena muy emotiva. La verdad es que esa escena me gustó muchísimo, me pareció muy sentimental pero muy bonita. Y nada, ya con sus poderes va por Maxwell Lord para pararle porque este ya está desatadísimo concediendo deseos a todo el mundo, pero por el camino Minerva, que ya ha hablado con Maxwell y que Maxwell le ha concedido un poco más de poder, va a intentar frenarla. Entonces tenemos la primera pelea, la pelea más gorda aquí entre Wonder Woman y Cheetah. Aquí es cuando Wonder Woman tiene la armadura esta dorada. Y bueno, es una pelea que podía haber estado muy bien porque esta sí que tenía que ser una pelea muy física porque al final sí que son dos personajes físicos pero que me falla mucho porque la mitad de la pelea se la pasan agarrándose como a cuerdas lian a Scowl y no sé qué que parece una pelea entre Tarzan y el hijo de Indiana Jones que la verdad es que no me terminó de convencer. Y bueno, después ya va a detener a Maxwell Lord en una escena que tampoco me hizo mucha gracia porque al final era Maxwell Lord intentando hablar con todo el mundo a través de un sistema, bueno, estas cosas de las películas que pueden hablar todos con todos básicamente. básicamente pues eso, tiene que frenarle, tiene que intentar evitar que siga la gente pidiendo deseos y es como muy hablado, o sea, es una batalla dialéctica básicamente y ni siquiera muy batalla porque Maxwell Lord no dice nada y Wonder Woman intenta hablar con todo el mundo diciéndoles que tienen que no pedir deseos porque básicamente se les van a venir en contra, etc. una cosa así un final un poquito soso para mi gusto pero bueno también muy emotivo con el tema de Pascal de Maxwell Lord y el hijo en cualquier caso pues termina ya con esta etapa digamos con esta batalla y pues al final pues bueno Batman ha salvado el mundo por así decir todo medio vuelve a su lugar al final ha habido muchísimas cosas pues yo que sé desde el propio presidente de Estados Unidos ha habido un intento de guerra entre Estados Unidos y Rusia ha pasado muchísimas cosas que es un poco lo que tiene Wonder Woman con esto y luego pues todo esto evidentemente vuelve un poco al tema ese de la verdad y tal que era lo que empezaba la película en cualquier caso ¿qué es lo mejor de esta película? bueno los efectos especiales están muy bien la verdad es que a nivel de efectos es una película que cumple muy bien tiene escenas muy chulas una escena en la persecución en la carretera de Egipto que también está muy guay en general en ese sentido muy bien Galgado como siempre muy guapa muy positiva esta que transmite esa empatía es como muy maja el personaje es tan 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 agradable que te sientes como hasta bien viéndolo y bueno el personaje de más buen Lord de Pedro Pascal la verdad es que también me ha gustado muchísimo y bueno los guiños que ya he comentado pues lo del avión invisible aparece Linda Carter en un cameo en la escena post créditos la que hiciera de Wonder Woman en la serie antigua o sea que tiene cosas muy chulas como cosas malas que decir pues básicamente que hay escenas que se me alargan demasiado hay escenas que se podrían haber resumido en vamos se podrían haber resuelto en 5 minutos y detienen ahí 15 minutos pues una escena en la que salen Diana y Trevor con el avión el 4 de julio se me alarga muchísimo es una escena que está muy bien es muy bonita pero que la podían haber resuelto mucho más rápido y te podía haber avanzado la trama igual y había escenas pues de ese estilo que ya no es que se alarguen para hacer para pues yo que sé un poco disfrutar del momento sino que se pasan se pasan y se hacen un poco pesadas demás por así decir más allá de eso pues el tema el tema todo este del misticismo los objetos místicos las peleas así como con rayos y con cosas de estas no me hacen tanta gracia a mí me gusta más algo más físico y en esta película pues me falta en esta película y en general en todas las películas que no son personajes físicos como yo que sé ya he puesto el ejemplo del Doctor Extraño y es que es un ejemplo muy claro ese tipo de peleas pues me gustan menos que a lo mejor una pelea de un personaje como Hulk pero bueno más allá de eso pues tiene escenas en las que la pelea pues no es muy física es más tal y sobre todo pues lo que he dicho del enfrentamiento final contra más well lord que es básicamente un discurso y más allá de eso pues una trama un poquito sencilla que a mí sinceramente eso no me parece mal porque al final son películas de cómics los cómics suelen tener unas tramas muy sencillas y además suelen llevar vamos suelen desarrollar tramas que incluso vienen directamente de cómics con lo cual no me parece mal pero sí que es verdad que hay gente pues que películas así como con una trama muy simple por así decirlo o con muy poquito desarrollo pues no le gustan tanto y hay autores vamos hay directores que hacen películas de superhéroes con unas tramas más elaboradas que si las hacen bien quedan muy bien pero en cualquier caso ¿es una película que recomiendo? sí es una película que está muy bien está muy entretenida es una película de superhéroes si te gustan este tipo de películas te va a gustar si te gustó la primera porque todos estos defectos que yo comento también los veo en la primera tiene escenas que me sobran tiene escenas demasiado largas y sobre todo una diferencia muy grande en esta película los villanos me han gustado bastante en la primera no en la primera película los villanos no me gustaban nada prácticamente por lo tanto es una película que al final más o menos yo considero que está al mismo nivel que la primera y la primera era una de mis películas favoritas del universo de DC con lo cual yo creo que está pues también es una película que más allá de ser la película que hay en cines porque no hay mucho más ahora mismo es una película que está lo suficientemente bien como para poder ir a verla por sí misma ¿vale? y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!